¿Qué quiere decir, Mockers? Burlan, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque se nota. ¿Cómo lo está este carnaval? Estamos en ambiente. Todos dicen que somos unos caretas. Hay un tema de ustedes que se tararea mucho en este carnaval. ¿Un tema de conversación? Un tema de audición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!